Otra vez apagó licor Eso es lo que se llama Tenemos que irnos con los reyes Clamando en este rincón Como te clavaste a mi corazón Esos clavos que no odio Son una princesa Salud Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Te querías, no dabas O si acaso quieres regresar Te vuelves a esperar Te vuelves a esperar Como te sé La noche pasamos mejor Te vuelves a esperar Te vuelves a esperar Te voy dejes Te vuelves a esperar Te vuelves a esperar 2 15 años ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!